La tramitación judicial del ERE en el Ayuntamiento de Estepona ha terminado después de cuatro años con una sentencia del Tribunal Supremo favorable a las tesis del consistorio. La resolución avala las causas económicas y organizativas argumentadas por el Ayuntamiento para llevar a cabo los despidos. La sentencia considera ajustado a derecho el expediente de regulación de empleo basado en la obligación legal de reducir el gasto de personal en seis millones de euros para cumplir el principio de estabilidad presupuestaria. El expediente está permitiendo al Ayuntamiento afrontar las deudas heredadas de anteriores equipos de gobierno que se cuantificaron en 300 millones de euros en 2011 así como la prestación de más servicios e inversiones. Esta reducción del gasto también ha permitido al consistorio llevar a cabo un plan de pago a proveedores articulado por el gobierno de España para abonar las facturas impagadas por el gobierno socialista del periodo 2008-2011 que sumaban más de 66 millones de euros. El Ayuntamiento planteó llevar a cabo el ERE tras agotar todas las alternativas posibles en la negociación con los sindicatos y partiendo de la decisión firme de no aplicar una subida de impuestos para corregir el déficit. En 2011 la plantilla del Ayuntamiento de Estepona ascendía a 1.362 empleados con un coste que superaba el 90% de los ingresos y que económicamente resultaba insostenible para las arcas municipales. Los despidos sólo afectaron a personal laboral que accedió a la administración sin proceso selectivo y la lista de empleados se confeccionó con criterios objetivos sin que se vulnerasen los derechos de los trabajadores, algo que también ha sido avalado por la sentencia del Tribunal Supremo.